¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con esto? No me pongas bloque... Me cago en su madre, espérate, déjame ver si me sale ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Gigi! ¡Así me salió! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Aquí en este video voy a tratar de ser un poco el trolazo, ¿sabes? Voy a tratar de trollear a la gente ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues eso, eso que se quede claro en las partidas, compañero Ahorita de momento no sé cómo lo voy a hacer, pero creo que tengo una idea en mente, ¿eh? Creo que tengo una idea en mente Así que, nada compañeros, vamos con la primera partida y comencemos con el video Muy bien, estamos en la primera partida, creo que pensé un poquito cómo hacer eso del troll Y me estoy acordando de una vez que maté a un chico, así como que despistadamente A ver ahorita si me sale, y si me sale, neta, para el clip del video, si me sale Y si no, pues tremendo fail, ¿no? Tremendo failazo Así que, el chiste es hacer como que un estilo de puente de esta manera Y esta barrera así, así, no, así y así Ah, sí, sí, ok, 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 por aquí y ahí, ahí está, ahí está Si viene, dime que no me viene por acá, por favor, dime que viene el de allá Dime que viene el de allá, sí, 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 viene, sí, viene, sí, viene Espérense, espérense, a ver si me sale, a ver si me sale A ver si me sale, a ver si me sale, vamos, 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 vamos Vente, 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 crack Crack Sí, sí, ahí viene, 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 viene Venga, hasta luego ¡No! ¡No, no se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Por qué no me quita nada de vida? ¿No me está dando con la espada o qué? Pero ya vieron lo que quería hacer, ¿no? Ya vieron A ver si me sale con otra persona Eh, ¿qué quita más? Yo creo que quita más esto, ¿verdad? 5.25 y 5 Sí, 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 quita más Para hacer este show otra vez A ver si me sale otra vez, ¿eh? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Esto por aquí Quitamos este bloque de aquí Y ahora El chiste Va a ser Poner esto otra vez por aquí ¿Cómo voy a hacer esto? Aquí ya está más complicado, ¿eh? Ahí, aquí Aquí mero, aquí mero A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿No viene? No, vamos a hacer Vamos a hacer que venga A ver, espérate, espérate Me llaman el El B-Boy Moreno, ¿sabes? El B-Boy Moreno Espérate Madre mía Madre mía Vente, vente, vente No, 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 no A ver A ver, tú ¿Cómo? Es que ¿cómo le hago para que venga para acá? ¿Cómo le hago para que venga para acá? Esto por aquí Y vamos a tirar esto Madre mía Voy a dejar que me dispare No No, que viene Que viene Que viene Que viene el compañero Que viene el compi Que viene el compi Hasta luego, crack Me saludas a tu mamá ¿Sabes? Me saludas a tu mamá Venga, hasta luego Se fue a su casa Es que ya tenía Ya estaba cansado, compañeros Entonces dije No, voy a mandarlo a su casa ¿Sabes? What the fuck? Si me salió Si me salió Nice, nice A ver ¿Cuántos faltan? Falta todavía tres ¿Te imaginas que les hago el troll a los tres? ¿Te imaginas? Lo que tengo que hacer Es no gastar los bloques de madera Porque es con lo que tengo el asha ¿Sabes? Ah, no También tengo un pico Entonces ¿Cómo hacemos esto? Eh, ¿dónde están? El primer Lo primero Lo primero sería localizarlo ¿No creen? Así que Compañeros ¿Dónde están? Eh, no los veo Se me hace que están del otro lado del mapa ¿Sabes? Entonces aquí voy a hacer el ¡Oh! Epic block drop Entonces aquí los voy a buscar Ahí veo agua Pero ándale Aquí están Aquí están Eso es lo que quería saber Eh Bloques de madera Y con esto tengo Mira, ahí están todos What the fuck Ahí están todillos ¿Sabes? Ahí están todillos Ay, madre mía Que me caigo Que me caigo Ah, mira que hay Eh, un casco Si tengo Ah, no, si tengo casco Lo que no tengo son pies No tengo pies de Ah, no, si tengo Venga, hasta luego Casi me das crack ¡Oh! Que me hago la doble ¿Te imaginas que me hicieras la doble? ¿Te imaginas que me hicieras la doble? No manches A ver, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a hacerle puente por aquí Madre mía Madre mía Espérate, espérate Quiero hacerles puente Y que ellos vengan hacia mí Quiero hacerles puente Y que ellos vengan hacia mí Que no me vean Y ahí está, ahí está Espérate, espérate Déjame ver si me sale Déjame ver si me sale A ver, a ver Espérate ¿Cómo hago esto? Así Y ya está Vamos a, vamos a Esperar a que vengan, ¿no? Así Vamos a ver Espérate No puedo hacer que se vea De reversa Ahí está, ahí está, ahí está Espérate Que vienen, que vienen, que vienen A ver, uno por uno Uno por uno Esto por aquí Y vamos a, espérate Espérate, espérate Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea ¡Venga, hasta luego! ¡No! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¿Por qué? Es que como que se buggeó el bloque Y valiendo queso, ¿sabes? Valiendo quesillo Valiendo queso Madre mía, casi me sale Si me llegara a salir Me corono, ¿sabes? Me corono ¡Uy! Estamos de vuelta En la siguiente partida Estamos en el mapa de galletas Y yo creo que ya me deben Ya me deberían de llamar El cubitrol, ¿sabes? El cubitrol Porque eso Eso estuvo bien chido Nunca Nunca suelo hacer así como que Tirarlos de esa manera Siempre los recteo ¡Ay, ay, no! ¡Ay, ay! Y está chido Así como que venga Hasta luego, crack Pero no me llevo su kill Eso es lo único malo, ¿sabes? Eso es lo único malo Mira, ¿cómo le hago con esto? Eh, el asha No me vengas No me vengas, por favor No me vengas Déjame, déjame ¡No! No, déjame quitar este bloque De acá abajo No, por atrás No, madre mía Madre mía Tengo pico No tengo pico ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Voy a tener que matar a este No, no, no Sí, sí, sí Ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé Madre mía Madre mía ¡No! ¿Cómo los hago? ¡No! ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Para allá o para acá? ¿Para allá o para acá? Es que no quiero matarlos De manera normal, ¿sabes? Quiero reventarlos Pero, pero Pero a mi manera A mi manera ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Eh... No me vengas No me vengas, por favor Hazte para allá Hazte para allá Tú también Vale, para tu casa No te, no te caigas No te caigas Y se cayó Se cayó No lo quería matar de esa manera Quería ver si lo podía matar Con, con el Con, con los Con la trampa Pero no No quiso Mira, mira, mira ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a bailar A lo que está perro Que toda la gente brinca de emoción ¿Qué se me...? ¿Qué estuvo? ¿Estuvo chido el baile o qué, crack? Espérate, espérate, espérate Vamos a matarlo Pero quiero trolear al que viene Quiero trolear al que viene ¡No! Mira, mira Quiero ver si puedo trolearlo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Esto así Esto así Esto así Y ya está A ver si me sale, eh A ver si me sale A ver si me sale ¡Ahí está! ¡Venga, hasta luego! GG, compañero GG Faltan troleados Faltando Ah, no, sí, faltando Quiero, quiero trolear a más gente Es chido Pero me voy a quitar armadura Un pico Un pico también es esencial Porque hay muchos bloques de piedra Y un pico sería perfecto Eh, no, no hay pico Madre mía Madre mía Entonces ¿Para dónde me voy? Que, que ¿Dónde creen que puede haber un pico? ¿Aquí? No Aquí abajo Sí, sí, aquí abajo hay un pico ¿Que no me creen? Aquí, ahí Bueno 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 Pues no hay un pico Entonces ¿Dónde están? Dime que son Si son tíos Me gustaría más, eh Me gustaría más No es por nada Pero yo creo que me gustaría más Como no tengo pico Voy a hacer la de La, la del survival ¿Sabes? Aquí me voy a hacer un piquillo Así Y esto por aquí Madre mía Esto aquí Y esto aquí Un pico ¿What? Aquí no ¿Cómo se hace el pico? ¿De madera? Ahí está Ahí está Ya ni me he acordado Cómo se hacía el pico ¿Sabes? Esto por aquí Y ¿Para dónde me voy? Para Aquí están, aquí están ¿Dónde? No, 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 no El pico, el pico, el pico, el pico, el pico El pico, el pico, el pico, el pico Esto por aquí Esto por aquí Aquí Y Ahí está, ahí está Ahí está Vamos a hacer así como que no sabemos ni qué onda No sabemos ni qué onda No sabemos ni qué onda Vamos a dejarnos hacer los fichazos No, no me vengas Espérate, que me dé, que me dé Que me dé duro Que se crea que ya tengo baja vida Que se crea que ya tengo baja vida No me jodas No me jodas No me No, no arruines todo, compañero No arruines todo No arruines todo Vente, vente, crack Vente, vente Míralo, míralo Madre mía Voy a tener que escapar de aquí De la manera pro Porque si no Me hace el video de Montepío, ¿sabes? Entonces eso no es lo que yo No quiero que me lo haga, crack Eso no quiero que me lo haga Eso no quiero que me lo haga Mira, mira Mira el arquillo El arquero le dicen Madre mía Madre mía Le gusta ir por los cielos a este crack Le gusta ir por los cielos ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con esto? No me No me pongas bloque Me cago en Su madre Déjame Ver si me sale Sí, sí, sí Ahí está Así me salió What the fuck Sí me salió Vamos, 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 vamos Vamos, que podemos Que podemos Que podemos Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos Vente No me pongas bloques La concha A ver, a ver ¿Cómo le hago contigo? ¿Cómo le hago contigo? Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Órale, órale Hazte para allá Hazte para allá Déjame ir para acá No, ya te maté Yo, yo, compañero No te quería matar así Pero no No me dejaste otra opción No me dejaste otra opción Me ponías bloques Y pues, ¿cómo le iba a hacer? ¿Cómo le iba a hacer? Y bueno, estamos de vuelta De la siguiente partida El compañero de la partida anterior No se dejaba matar, eh Estaba un poquillo duro Dijo No, este chico de aquí Y me quiere trolear No sé si leyó mi mente O siempre hace eso De poner bloques enfrente Pero me arruinó Me arruinó todo Yo quería tirarlo Es que Es que está bien épico Tirarlos de esa manera No tengo Ah, no, sí tengo Asher Este por aquí Y voy a tratar de hacer la misma La misma, la misma Pero al cuadrado Espérate, espérate Déjame Madre mía Madre mía El pesado El pesadito le hice por ahí A ver Vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos Que me están yendo por todos lados No me... Ya empezamos Ya empezamos con las cosas difíciles Ya empezamos con las cosas difíciles Espérate, espérate Esto por aquí Y lo quito ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Hazte para allá Hazte para allá, por favor Hazte para allá ¡No! ¡No! Lo voy a tener que matar Madre mía Pues se me mataron Pues se me mataron Y pues nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Neta Llevo muchísimo tiempo Tratando de que la gente caiga en mis trampas Pero no cae Así que Si veo que este video Llega aproximadamente a unos 300 likes Eh... Sí A 300 likes hago de nuevo Un video en donde trato de trolear a la gente ¿Qué dicen? ¿Qué onda? ¿Qué pex? Está chido ¿No? Está interesante Así que nada chicos Yo soy Kubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal!